revista 110 revista agropecuaria de la revista 110 sábado 16 de marzo del 2024 luna nueva siriaco heriberto clemente un día como hoy la junta central gubernativa primer gobierno de república dominicana nombra a juan pablo duarte comandante del departamento de santo domingo 1844 el mismo día salen de yakmel en haití 700 hombres que se sumarían a otros dos mil para luchar contra los independentistas dominicanos igualito que ahora 1863 son indultados los patriotas considerados prófugos por autoridades debido a su lucha contra la anexión a españa 1870 el senado consultor decide la unanimidad de adherirse al pensamiento de analizar el país estados unidos 1870 estamos hablando de 1870 1870 30 40 140 154 1943 se crea la provincia de barahona inaugurada el 16 de mayo de 1943 un día como hoy 597 años antes de cristo si seis siglos nabucodonosor aplasta la rebelión de judá 1521 magallanes descubre filipinas 1922 inglaterra reconoce egipto 1935 hitler ordena el rearme de alemania y denuncia el tratado de versalles 1969 1969 marinos de eeuu matan en la aldea de maillai en vietnam 450 civiles 1978 brigadas rojas secuestran al primer ministro italiano aldo moro un día como hoy nacieron aquí en la república dominicana la secretaria ejecutiva de enx leonor bulos barceló la señora miguelina antonia pérez de evers la estudiante abraham el estudiante abraham zapata noble roble la señora josefa restituyo de reyes la señora francis fermín saez el ex jugador de béisbol juan espino la señora magalys camacho de garcía los empresarios farmacéuticos patricio paulino y marielena de la cruz josé lombas juan josé lombas político gustavo adolfo cabrera laura lópez médico y un día como hoy nació jami mateo goycochea un abogado gineologista y fiel seguidor de la revista 110 está de cumpleaños el dirigente político escritor amigo querido don rafael chalhub mejía ex dirigente del movimiento popular dominicano esas son las efemérides y las personas nacidas un 16 de marzo a las personas que nos señalan que algún nombre que mencionemos o mencionamos pertenece a una persona que ya ha fallecido no es un error es que nosotros los recordamos vamos pues a hacer una pausa y regresamos en un momento a no no a todo a a a a CC por Antarctica Films Argentina